Bienvenido al vicio que se llama Música Oh, hoy quiero hacer un tour en tu interior En tu interior Uh, de las más duras eres la mejor Y hoy se enojó Y yo le hablo, mi voz entra por sus dos oídos Vaga por su mente y acelera sus latidos Su alma pide liberarse y algo me lo impide Que le hable indecente, eso es lo que pide Ella se eriza, de piel y cuerpo toda tu andera Que si la llevo al éxtasis, que la haga lo que quiera La moto en la órbita, sin droga, alucinuena Bienvenido al vicio que se llama Música Bienvenido al vicio que se llama Música Déjate llevar Bienvenido al vicio que se llama Música Música Solo déjate llevar Música Oh, hoy quiero hacer un tour en tu interior En tu interior Tú, de las más duras eres la mejor Sí, sí Y hoy se enojó Sí, sí Oh, oh, oh Chucho al ron Chucho al ron